Yo creo que el mundo peló el cable hace mucho rato. No, no, pero además se peló, se peló al rape. Yo creo, yo creo, bueno, podríamos hablar del tema de la farándula, la importancia social de la farándula, el rol que cumple... La entretención del pueblo cuando estaba su presidente. No solo la entretención del pueblo, señor. Sin duda la entretención del pueblo y del no pueblo también. Yo antes de entrar a eso le quería decir que yo, como todo el mundo, cuando llego a mi casa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, que llego cansado, yo no tengo ganas de ver la belleza de Pensar Azora, que soy un gran mirador de ese programa. Quiero relajarme, quiero... Que va a tener que verlo a la 1 de la mañana a cada hora que lo van, digamos. O a las 8 de la mañana también. Y quiero entretenerme, quiero ver una cosa liviana, quiero divertirme, quiero verme bien. Y por lo tanto, toda esa programación de farándula me viene muy bien. Por eso veo las comedias, por eso veo una cosa que me alegra... Comedia, eso es bonito, es como de los 70. Así se llaman las comedias. No, se llaman teleseries. No, no, no. Ah, la comedia. ¿Ah? ¿Usted supo que vas con Julián a actuar? No, 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 sabría. Bueno, yo creo que un buen actor. Yo había un personaje... Yo no tengo duda que sería un buen actor porque él... No, soy un buen actor. Sí, yo no he ejercido. ¿Cómo que no, señor? ¿Y tú te usas? Yo digo, hola, 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 señor, ¿cómo estáis? Yo estoy rey, yo. Lo quería decir, con respecto a este niño que se apeló, ¿cómo se llama? Edmundo. Edmundo. Varas. Edmundo Varas. Entonces, a usted le viene la idea de que si él puede, usted también puede. Y se transforma en una expectativa de escalera social. Y eso da mucha esperanza y la gente entonces la sigue. Porque es un tipo como Edmundo, que no le ha ganado nunca nadie en nada. Que es un chanta, de la noche a la mañana se transforma en rico, famoso, deseado, artista, y gana a Lucas. A ver, yo le quiero decir algo. Usted parece que no sabe la historia del mundo. No, no la sé. Un hombre de esfuerzo. Seguramente. No, porque acaba de decir que es un chanta. Es un chanta, señor. No, no, escúcheme. Es totalmente chanta. Escúcheme. No es un chanta, señor. Es un chantazo. No, no es un chanta, señor. ¿Qué? Jugaba en la tercera división de su población. Un hombre de esfuerzo. Que tuvo la oportunidad de trabajar en un programa de televisión como muchas otras personas. que lamentablemente no aprovechó las oportunidades que yo le di para que estudiara, es otra cosa. Por eso yo le acepto que es chanta. Ese dato no lo tenemos. ¿Qué oportunidad le dio para que estudiara? Yo le dije, Edmundo, ahí tienes un año o tres años o cuatro años para estudiar en una universidad. Hay que ir a estudiar kinesiología. Kinesiología. Y se perdió la oportunidad de estudiar. ¿Sabes por qué? Edmundo, eres un chanta. Y te lo digo con cariño, hijo. Es un chanta. Eres un chanta. Hijo mío. Pero ¿cómo se recibe? No, no, pero antes, pero no nace como chanta. No nace como chanta. No, hombre, sí. No nace como chanta. No nace como chanta. Busqueme una palabra mejor, señor. Dígame una palabra mejor que lo refleje. ¿Pero qué le está diciendo Edmundo ahora? No, que vale callampa. Vale callampa. Claro, pero va. Porque él se ganó una oportunidad y las aprovechó. ¿Es verdad? ¿Y usted cómo le dijo? ¿Quiere estudiar? Le dije, ¿quieres estudiar? ¿Tienes que estudiar? Hijo mío, tienes que estudiar kinesiología. Yo te lo recomiendo. Yo lo fui a la casa cuando se trató de... Oiga, y esa teleserie, esa reality... Lo del... Pero usted que le dijo estudia... Oiga, usted le dijo estudia, usted le dijo te va a dar la oportunidad, te voy a pagar... Todo. Todo, señor. Estudia kinesiología Edmundo, por favor, te lo pido. Claro. No seas, pucha, aprovecha este minuto. ¿Y quién se lo iba a pagar? El canal, pues. El canal iba... La verdad es que primero tenía una beca en el Duoc para estudiar algo. Él tuvo oportunidad para estudiar, es verdad, eso se supo. Es verdad. Entonces, lamentablemente Edmundo no toma esa oportunidad. Hijo, te lo tengo que decir, y te lo digo con todo el cariño del mundo, y con todo el respeto del mundo. Ahí tú tuviste la posibilidad de salvar tu vida, porque el estudio... Para eso peleó. Para eso peleó, y cuando tuvo la cosa en la puerta no le... Exacto. Pero, pero... Un chanta, pues. Es un chanta. Lo que pasa es que... Yo creo que usted... ¿De dónde viene la palabra chanta? No, pero si yo le dijera... De que se chanta. Yo le dijera a su hijo que es un chanta, usted se molestaría. Edmundo es un hijo mío televisivo. Bueno. Entonces yo le pido con todo el respeto del mundo... Pero si tú le estabas diciendo hace un minuto que era chanta, pues. Sí, pues. Usted le dijo... ¿Cómo de hueva? Pero es que... Acaba de... Yo no sé qué pensé. No, porque yo... Se tomó una píldora azul en vez de la verde. ¿Qué es lo que hizo, señor? No, yo me molesté con Edmundo porque me acordé del periodo donde yo le pedía que estudiara. Ya, claro. Y eso. Pero yo le tengo un cariño tremendo. No, pero si todo el mundo tiene cariño. Si no estamos... No, pero ¿cómo va a tener cariño alguien que está diciendo chanta, güey? Pero lo que estamos diciendo es que son personas que de la noche a la mañana, de la nada, se transforman en figuras... Pero que eso yo considero que no tiene nada de malo. O sea, nosotros vimos el caso Jendelin anteriormente. Yo tampoco. Una figura de 21 años que trabajando en Quique Morandé con compañía hace... Sí, pero hay gente que tiene ciertos talentos. Yo quiero partir por ahí porque no todos pueden ser profesionales y no tienen que ser una lumbrera. Pero hay gente que tiene ciertos... ¿Todos pueden ser profesionales? No, no todos pueden ser profesionales, no todos pueden ser... Por acceso, supongo. Por acceso porque algunos no quieren, digamos. Por interés, claro. Hay mucha gente que no quiere estar cinco años estudiando y que canta bien. Pero es talentoso, canta bien. Pero puede ser profesional del canto. Y quiere estudiar canto y ese es su oficio. Oye, si hay muchos oficios, el periodismo va a empezar desde un oficio, desde una carrera universitaria chanta. Este es un oficio. Sí. Entonces, pero más allá de eso, más allá de eso, que es otra discusión, digamos. ¿Cuáles son las carreras? ¿Cuáles son no? ¿Cuáles son dos o tres años de especialización sobre un bachiller como en otros lados del periodismo? Pero eso es lo mismo. Mira, el tema es que hay gente que tiene talentos. Hay tipos que llegan y son completamente divertidos y se transforman en comediantes y son graciosos. Hay tipos que son cantantes de verdad, del alma, que tú los ves. Rojo le dio la oportunidad a muchos que todavía sacan sus discos y todo. Yo creo que a lo que es el apósito, disculpe, esto es una interrupción muy breve, está corto Lucho Jara. ¿Pero qué habilidad usted para que paguen? Esas son las pulseras de Shakira. Oigan. Sí, pues. Son de mi hija. Usted tiene una habilidad para destrozar las conversaciones que no le explico. No, pero qué interesante punto. Usted no deja que las conversaciones fluyan. Estamos maceteados. Está bien, pero poníamos... No sé qué le pasó. Yo lo vi en el muestra en mi televisión. Pero cambiaron el tema. Estábamos hablando de la importancia social de la farándula, del fenómeno que significa como escalera societal. Y yo estaba poniendo... Yo estaba poniendo en claro que se refiere, Sergio, me imagino que el chanta es que no hace nada, digamos, y vive de la escandalera sin problema. Claro, el chanta... Versus el que tiene talento. Exactamente. Que puede venir de abajo todo, pero tiene talento. No, pero sí, ojalá. No sé. Pero el mundo puede tener talento. Pero lo que pasa es que se transforma en... No, se transforma en chanta cuando no asume la responsabilidad. Déjeme hacer la diferencia. Cuando hacen estos programas de talento, y hay una persona que se hace las caleras y canta como los dioses, y que seleccionan los que saben cantar y no saben cantar, y finalmente seleccionan personas que tienen talento maravilloso, que se lo ganan por su fuerza. Yo estoy a favor de la escalera social, no me interprete. A mí me parece que la farándula es maravillosa porque genera esa expectativa, y porque la gente salta y sube. Como Susan Bauer. Lo que pasa es que... Usted vio el fenómeno de Susan Bauer. Lo que pasa es que es distinto un programa de talentos que descubre gente que se ha esforzado, como gente que se hizo famoso por el... Tranquilo, papá, que un saco de huevas, por. Perdóname. Perdón. Su hijo un saco de huevas, perdóname que le digo. Yo no voy a entrar en ese juego a ofender a su hijo. No, pero el que tiene también. No, pero él no se hace famoso por el tranquilo papá. Él se hace famoso porque un cabro humilde... Perdón, tranquilo papá de arriba. Bueno, él no se hace famoso por eso. Usted lo arregló al final del real... No, sino que se hace famoso porque es un cabro humilde, humilde, de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo, señor. Bueno, me voy a dejar terminar, yo lo conozco, usted no lo conoce. Si no, no sabía que se había puesto calvo. Mire, escúchame. Yo conozco su comportamiento, señor. Bueno, sí sé, pero entonces yo le decía, un cabro humilde. Yo no estoy defendiendo al mundo porque a mí me dio mucha lástima cuando lamentablemente no aprovechó la oportunidad que le dimos como canal para que él estudiara. Pero sí es un joven, que yo lo siento como un hijo, realmente, y que le gana la vida y le gana a todos estos corpulentos desde el amor. Desde la emocionalidad. Un tacuaco, yo le reconozco que es tacuaco, flaco. No, no sé, eso es lo de menos. Pero es bonito, ¿cómo se enamora de él? No se enamora, señor, usted lo arregló al final, eso fue todo trucho.